Pida mucha gracia, gracia por esos momentos que tú me das con tus caricias y tus besos Mira vida, vida, mucha gracia, gracia por tanta belleza que has regalado a mi tristeza con tus palabras sinceras Haces de la vida, de la vida un paisaje encantador Viene tu sonrisa, tu sonrisa un misterio seductor Mira vida, vida, mucha gracia, gracia por esa dulzura que hay en tu voz cuando me dices hasta mañana Haces de la vida Haces de la vida, de la vida un paisaje encantador Tienes tu sonrisa, tu sonrisa un misterio seductor Mira vida, 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 mucha gracia, gracia por esa dulzura Y hay en tu voz cuando me dices hasta mañana Tienes tu sonrisa, tu sonrisa un misterio Tienes tu sonrisa, tu sonrisa un misterio